Que nosotros seguimos luchando y ahora, sobre todo, nosotras las mujeres tratando de tomar, digamos, el protagonismo en defensa de nuestro pueblo y también en protección de nuestra cultura. No, 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 no. No, 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 no Solo seré la fragilada Buscando luz Solo me abandono Solo me abandono Perd Estamos Transforming Gracias por ver el video. 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 Gracias.